Apreciados amigos, qué gusto estar con ustedes hoy. Bueno, quiero hacerles una pregunta. Ustedes en su casa, en su mesita de noche tal vez, tendrán una cantidad de libros como estos, algunos tal vez sin desempacar, listos para leer, y siempre con el propósito de que ya los voy a leer, mañana los leo, pasado mañana los leo, en algún momento los podré leer. Tal vez tengas en tu mesita de noche o tal vez los tengas sobre tu escritorio o sobre tu mesa. Pues bien, queridos amigos, pues a veces suceden cosas como estas. Compramos libros porque nos parecieron muy interesantes, algún amigo nos los recomendó, nos los regaló, nos los entregó, y nosotros vamos sumando, sumando, sumando libros. Y esto es algo maravilloso. Primero que todo, pues te felicito porque en tu cerebro, en tu mente, en tu ser, quieres aprender, quieres llevar a tu cerebro, a tu vida, a tu ser, pues conocimiento que nos generan los grandes autores o los autores nobeles que nos han compartido, que nosotros decidimos leer. Y esto es algo muy valioso para empezar. Pues mi nombre es Nora Beltrán y me encanta estar compartiendo con ustedes. Ya saben, soy la directora del programa de lectura de alto rendimiento. Y ahora pues les quiero comentar algunos consejos, les quiero dejar algunas sugerencias para que leer se vuelva muchísimo más agradable y mucho más productivo. Tú sabías que el 1% de la población del mundo, solo el 1%, lee a más de mil palabras por minuto. La mayoría, el 99% de las personas, leen entre 100 y 250 palabras por minuto. Y bueno, tú te imaginas qué es leer a 250 palabras por minuto. ¿Cuánto tiempo te tardarías en leer uno de estos libros? Pues algunos dicen, me puedo tardar un año, me puedo tardar un mes, me puedo tardar una semana. O como me dijo hace poco un joven, un joven en uno de nuestros programas decía, me gastaba 20 horas antes para leer. Y bueno, a ver cómo es que vamos a poder aprender a leer mucho más rápido. Pero cuando yo hablo de la velocidad, queridos amigos, o todos hablan de la velocidad, y como que es un sueño leer a más de mil palabras por minuto y ser como un súper dotado. Y pues no, realmente es todo un proceso de preparación, todo un proceso de acondicionamiento, todo un proceso que lleva un paso a paso y yo diré siempre una perseverancia y una constancia en cada una de las posibilidades o acciones que llevemos en el proceso lector. Bien, pues te voy a hacer unas sugerencias. Primero que todo, para mí, para nosotros, ¿qué es leer? Pues leer es, en verdad, llevar a nuestro cerebro, vamos a ver una parte que queda aquí atrás de nuestro cerebro, que se llama el órgano activador reticular o el sistema activador reticular, llevar aquí imágenes. Y me dices, ¿cómo imágenes? Sí, pues así de una manera muy sencilla, les voy a explicar lo siguiente. Cuando tú lees, realmente lo que haces en primera instancia es, en el idioma que leas, esa palabra, ese símbolo que tienes ahí en el libro, cualquier palabra. Vamos a ver, vamos a agarrar aquí, ah, bueno, este está en inglés, mistake, o sea, error. ¿Cómo lo puedes dibujar tú? Ejemplo, vamos a ver aquí cualquier palabra del libro que tiene Jürgen. Cultura. Cuando tú hablas de la cultura, entonces, para cada cerebro, la palabra cultura tiene una imagen adentro, que está formada adentro, que nos dijeron, de acuerdo a la cultura donde vivimos, de acuerdo a la religión que profesemos, de acuerdo a la ciencia que sepas, de acuerdo a lo que te han enseñado, para ti la palabra cultura lleva una imagen particular, el error. ¿Cómo tú dibujarías la palabra error? ¿Cómo lo harías? Entonces, aquí tomando unas palabras de estos libros que tengo yo por aquí, por ejemplo, dice, soy dueño, dueño. ¿Qué es ser dueño? ¿Cómo es que en tu cerebro esa palabra se vuelve una imagen? Entonces, fíjense que el tema de la lectura, que ahorita, en este momento, pues, qué maravilla que se nos ha despertado en Hispanoamérica, como esa fiebre, ese anhelo de estar leyendo y aprendiendo de grandes autores, pues, se habla de velocidad y se habla de niveles de comprensión. Y hay que tener en cuenta algo muy importante, que a más de la velocidad y la comprensión, también es muy importante que se maneje algo que nosotros llamamos y que yo llamo la capacidad de procesar más rápidamente a nivel cerebral. Es como que tú actualices la biocomputadora que tú eres para que tú realmente puedas ingresar la información que quieras. Entonces, ahí les voy a dar unos consejos que puedan ser útiles para que tú finalmente puedas ir leyendo todos estos libros o todos los más que tengas por allá y tú puedas decir, ok, finalmente ya lo leí. Muy bien. Entonces, queridos amigos, aquí va el primer, la primera parte que les quiero compartir. Primero que todo, este es un tema que llamamos la preparación para la lectura. Por favor, tengan en cuenta lo siguiente. Cuando tú vas a leer de verdad, es importante que estés sentado. Nada de leer cuando estás en la cama, aunque tú pienses que es el único momento que tengas para hacerlo. Eres más productivo cuando tú estás en una posición donde tus pies tocan el piso y tu espalda está muy recta. Y aquí hay otro punto que te quiero compartir. Es importante que nunca leas sobre plano. O sea, que el libro no quede abajo así, de manera plana. Sino que tú, tú tengas un atril. Que si no tienes un atril donde se esté haciendo un ángulo entre 27 y 45 grados, pues nosotros decimos algo como lo siguiente. Colocas unos libros, los colocas aquí y tú colocas el libro acá para que puedas hacer una mayor posibilidad de lectura veloz. ¿Y por cuál razón? Pues hay muchas razones que tienen que ver con las posturas, que tienen que ver con la ergonomía, obviamente de tu cuerpo. Y eso significa que cuando tú te inclinas muchísimo aquí, hay un peso importante que va a ir sobre las cervicales, lo cual te va a cansar muchísimo. Y entonces, por eso se coloca el atril. Además, que hay otro tema que tiene que ver con los ojos y los cristalinos. Así que para todos los que están allá, por favor, eviten leer sobre, eviten leer en recto. Por favor, ténganlo en cuenta. Igual, si tú, para algunos, irse a dormir y tomar un buen libro, es un excelente somnífero. Así que, pues ahí les dejo la inquietud, si tú quieres ser mucho más productivo. Y bueno, yo digo, ¿y para qué la gente quiere leer? O sea, ¿para qué tú quieres leer? ¿Qué es el otro punto importante que quiero que tengan en cuenta? O sea, ya les dije las posturas, en primera instancia, el atril que está allí dentro de ese acondicionamiento, y el otro punto importantísimo a tener en cuenta es que tú leas con un objetivo claro. ¿Y qué quiere decir un objetivo claro? Si tú no le colocas un objetivo a tu cerebro, sabiendo que el cerebro es teleológico, que funciona con base en objetivos, pues no sabrás qué encontrar, qué quieres con el libro. Entonces nosotros les decimos siempre a los lectores, mira, define para qué quieres leer. Si quieres leer por investigar, si quieres leer para estudiar, si quieres leer como entretenimiento, o si tienes otro objetivo adicional. Lo importante aquí es que tú siempre, siempre, siempre le digas a tu cerebro, porque esto es parte de esa preparación que nos va a permitir generar un procesamiento mayor, siempre le digas a tu cerebro ¿qué quieres y para dónde vas? ¿Cuánto tiempo te vas a demorar con un libro? En un principio, si no tienes técnicas avanzadas para leer a gran velocidad, pues sencillamente tú a ti mismo te dices, mira, este libro me lo voy a leer en un mes, en una semana, voy a leer una parte cada día, como tú quieras, pero siempre hay que darle el objetivo al cerebro. Es como cuando tú dices que vas a tener una casa, o vas a comprar un vehículo, o vas a ir de viaje, y no dices nunca la fecha de cierre, así que para el inconsciente, para el cerebro que procesa la información así, para él sencillamente podrá ser en cualquier año de la vida. Por eso todos estos libros viven aquí, en tu mesita noche, hasta telarañas le salen algunos. Y entonces es cuando tú dices, voy a comprarme este libro, esos libros los voy a leer en tanto tiempo, y tú le fijas ese objetivo a tu cerebro. Fijación del objetivo. Hay otro punto que tiene que ver con eso de la fijación del objetivo. Es que el cerebro, o sea, el lector, tú como lector, ven y te cuento algo así muy profundo, para que lo tengas en cuenta, que lo tenemos allí con base en todo lo que nosotros hemos estado, pues trabajando con los lectores de todo el mundo, ¿sí? Más de 2.100 lectores por todo el mundo, que hemos estado trabajando intensamente. Entonces, hay un punto importantísimo, es que a veces tu cerebro no te deja leer lo que tú quieras. Y tú dices, ¿pero cómo es eso? Pues porque hay que entrenar el cerebro, porque es que aquí adentro hay una rejilla, que de acuerdo a los principios, creencias, valores, cultura, educación que tú tengas, a veces no te deja pasar alguna información de estos libros, y por eso esos libros están en tu mesita de noche, por eso están allá. Tengo amigos que tienen libros en cajas guardados, ellos me han contado. Tengo amigos, lares que llevan los libros de sus papás, que se los dejaron hace tiempo, y descubren un tesoro que era impresionante, que estaba por allá guardado. Entonces, cuando tú decides desembolsarlos, es como dice Anthony Robbins, me encanta cuando dice, agéndalos, agarra esos libros y agéndalos, cuándo voy a leer este, cuándo voy a leer el otro, entonces para que lo tengan en cuenta. Entonces, este SAR, o sistema activador reticular, si por ejemplo, tú tienes temas, como el de Jorgen, nuestro querido director, presidente Vialab, nos ha compartido, y está ahorita, pues con su programa, de manejo del dinero, y cómo hacer dinero, ahorita, o sea, nos está enseñando todo eso, pues hay libros, como por ejemplo, este que no se dejan leer, ¿por qué? Y no se dejan leer sencillamente, porque si tú tienes problemas con el dinero, pues aquí no puede pasar esto, tú como, imagínate, si el señor, este, Tijar Becker, te va diciendo, oiga, si no le cabe a usted, dice Tijar Becker, si no te cabe a ti, una cantidad en el cerebro, pues menos vas a poder hacer la realidad, y eso es así, exactamente así, y por qué no te cabe esa cantidad, porque si a ti no te caben, mil dólares, diez mil dólares, quince mil dólares, cien mil dólares, o como decía Tijar Becker, en uno de los ejemplos que coloca ahí, si no te cabe la cifra de doscientos mil dólares, y tú los puedes producir, porque realmente el límite lo coloca el cerebro, porque cuando tú decides entrenarte, decides aprender, decides conocer acerca de los autores, sencillamente el cerebro empieza a expandirse, 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 y lo que hacemos cuando leemos es que nuestro cerebro se expande y ve posibilidades, pero obviamente aquí el tema no es solo ver posibilidades, es accionar, tomar decisiones, tomar acción y perseverar en todos los procesos, entonces también, por ejemplo, aquí hay algo, aquí hay uno de estos libros, que a mí me encanta también referenciar, lo que es el del doctor David Pernuther, que él dice, el cerebro de pan, pero si la gente tiene situaciones con los temas de la ciencia, por ejemplo, ese es un libro científico, entonces dicen, ay, yo no quiero leer todo eso, porque qué pereza todo lo que me dice, entonces no lo lees, y tampoco, y te pierdes de mucha información, y conocimiento que este autor te puede generar, entonces a veces el cerebro no te deja leer, ¿qué hacemos nosotros? Preparar el cerebro para que tú puedas abrir ese compás, y poder permitirte conocer de estos grandes autores cosas extraordinarias, muy bien, así ya vamos avanzando, en estos pasos que te estoy compartiendo para que los tengas en cuenta, hay otro punto, querido amigo, querido embajador que estás allí, querido embajador, querido lector de alto rendimiento, todos los que están aquí al frente, seguramente tú que estás al frente, seguramente estás siempre sediento de encontrar información y conocimiento que te permita ser mejor ser humano cada día, que de esto se trata esta plataforma, la plataforma hispanoamericana más grande que hay en este momento en el mundo, entonces si tú estás ahí, te quiero decir una cosa, pon cuidado a esto que te digo, para que le puedas sacar provecho, es el fruto de muchísimos años de estudio, de experiencia, y de exploración, y de investigación, con todos los lectores que vienen con nosotros, entonces hay otro punto que quiero que tengas en cuenta, y que tiene que ver pues con la preparación, de nuestro cuerpo, y de nuestra mente para hacer los procesos y que realmente puedas leer a más velocidad y que realmente puedas leer con más niveles de comprensión, pero que tu cerebro esté preparado, porque es demasiado, a veces demasiado, como decimos nosotros, demasiado todo esto para lo que le permitimos al cerebro leer, entonces por eso aquí es muy importante la respiración, también en Vialab estamos compartiendo muchos videos que ayudan y que te permiten respirar mucho mejor, están los videos de Verónica, ¿cierto? de Verito, están los videos de otros docentes que siempre nos comparten su gran conocimiento, para que aprendamos a respirar señores, porque es que resulta que cuando tú aprendes a respirar, sencillamente queridos amigos, tu ritmo de onda cerebral baja, y cuando tú bajas el ritmo de onda cerebral, lo que puede hacer tu cerebro es que capta más información, que también es parte de todo este proceso, entonces ayer yo estaba compartiendo un facelive de un libro, y la mayor parte de los libros de Greg Braden, de Joe Dispenza, y todos ellos hablan de la meditación, y tú dices, es que ahora nos vamos a volver meditadores, pues qué interesante sería que meditáramos todos los días, y que por lo menos 3 minutos, 5 minutos, 10 o 20 o 30, lo que cada cual decida, estuviera más consigo mismo, escuchando su respiración, escuchando, midiéndose cuántas respiraciones tienes por minuto, ejemplo, tú sabes que son más o menos 18 respiraciones que haces por minuto, bueno, y cómo, qué pasaría si tú lo haces consciente, inhalas, y exhalas, y es aquí donde nosotros decimos, inhala 5, mantén 3, y exhala 3, es un ejercicio súper sencillo, que te lleva a un estado cerebral, que te permite captar altos volúmenes de información, y eso está muy, muy sencillo, está muy, muy simple de hacer, y eso así también, cuando tú lo hagas, entonces te sientas, y también, con el tiempo que le estás poniendo a los libros, pues los vas a leer más rápido, bien, esto, en cuanto a lo que, algunos consejos que hoy les quiero compartir, y el otro punto es que, es muy importante, para el proceso lector, que tú, por favor, entrenes tus ojos, entrenes tus ojos, en técnicas de enfoque y desenfoque, ahí te sugiero que vayas a la internet, y busques los que son las miradas estereográficas, las figuras en tercera dimensión, búscalas, y por favor, entrénate, que eso te va a ayudar a ver la vida de otra manera, son sencillos consejos que en esta, en este hoy, en este Face Live, digamos, de consejos número uno, te quiero compartir, para que tú realmente, le puedas sacar provecho, a estos libros, resulta que tú finalmente, te formas, por ejemplo, de acuerdo a uno de los autores, Greg Braden, te formas, o sea, tú eres lo que son tus creencias, y dónde están tus creencias, están aquí, pero también, tú puedes modificar eso, a través de tus objetivos, a través de tus decisiones, a través de las acciones, que emprendes, emprendas de manera continua, y constante, a lo largo del tiempo, entonces, queridos amigos, pues hasta aquí, hoy les comparto, estos tips, estas sugerencias, para que tú como lector, pues puedas aprovecharlas, y puedas, pues tenerlas en cuenta, para ir avanzando, en tu proceso de lectura, y qué, y en qué consiste también, ya para finalizar, que si lees algo, que si lees algo, que te llama la atención, por favor, les estoy diciendo a todos los lectores del mundo, compartanlo, una frase, una historia, compartanla, con las personas, que estén más cercanas, a ti, con alguien, a quien tú le quieras decir algo, porque les quiero contar una cosa, finalmente aquí, adentro de ti, adentro de este gran ordenador, si, es donde, se toman las decisiones, y si tú realmente, quieres aprender a leer, y ya sabes leer, pero quieres aprender a leer, a más velocidad, pues tómate, estos, sencillos tips, que te acabé de compartir, así muy rápidamente, siéntate correctamente, con tus pies en el piso, en un escritorio, coloca un atril, fíjate el objetivo, para que tú puedas, saber exactamente, hacia dónde vas, maneja la respiración, y por favor, haz ejercicios, oculares, y así, poco a poco, te podrás convertir, en parte de ese 1% en el mundo, que lea más de mil palabras por minuto, lo cual va a permitir, que tú seas más creativo, va a potencializar, tu capacidad racional, de tomar decisiones, va a potencializar, tu capacidad de enfoque, para hacer los trabajos, que tú quieras hacer, y también, va a generar dentro de ti, una pasión inmensa, por el aprendizaje, por el conocimiento, por el reaprender, por el dejar atrás aquello, que a ti no te sirve, resulta que como todo va cambiando, pues, el mundo va cambiando, y ya, quien tiene el poder, no es el que tiene el conocimiento, quien tiene el poder, no es el que ni siquiera, lo pone en práctica, quien tiene el poder, es el que sabe, dónde buscar, esa información, en esta Big Dara, que cada día es mayor, pues queridos amigos, les envío un grande abrazo, mi nombre es Nora Beltrán, PESD en comportamiento humano, y yo encantada de estar con ustedes, hoy tomamos este horario, del mediodía, también porque, este, vamos, nosotros, en este momento, vamos para Valencia, a nuestro programa de lectura, de alto rendimiento, y en Europa, pues a esta hora, es mucho más sencillo, que nos puedan ver, y ustedes, que están en esta hora de almuerzo, pasando el almuerzo, pues sencillamente, que se lleven estos tips grandiosos, que les permitan ser mejores, pues un grande abrazo, queridos amigos, y bueno, hasta siempre, nos vemos en algún lugar del mundo.